Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, tengo que ir para morar en aquel país, solo por Cristo. Vengo a la entrada, amigurada, de aquel país. Si no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que puede ser las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede ser las obras como las que haces tú.